Estoy todo el día Queriendo que vuelva a ser mía Llevamos un buen tiempo sin vernos Pero hoy no me esperes de ti Ya me duele la cabeza De lo mucho que te pienso Lo demás no me interesa Esto es demasiado intenso Baby, no apagues la luz Que yo quiero verte en luz En esta escena El protagonista eres tú No apagues la luz Que yo quiero verte en luz En esta escena El protagonista eres tú Luce cámara action Vi una foto tuya pero no puse cacho No sé cómo hacer papo que te puso los cachos Trae estas tus amigas pa' todos los muchachos Pa' mí vamos a hacerlo Que la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos las puertas somos puro fuego Somos puro fuego Tienen que entenderlo Que la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos las puertas somos puro fuego Somos puro fuego Baby, no apagues la luz Que yo quiero verte en luz En esta escena En la protagonista eres tú No apagues la luz No apagues la luz Que yo quiero verte en luz En esta escena En la protagonista eres tú En la protagonista eres tú No apagues la luz No apagues la luz Que yo quiero verte en luz En esta escena La protagonista eres tú Baby, no apagues la luz Que yo quiero verte en luz En esta escena La protagonista eres tú You get a brains in the body, you got it All the chains and the money you want it Me manda a foot the body, cell phone Que extrañan lo que le hacía a tu body You get a brains in the body, you got it All the chains and the money you want it Me manda a foot the body, cell phone Que extrañan como le hacía a tu body Yeah, yeah C-N-C-O, baby, yeah C-N-C-O, baby, yeah Yeah, yeah C-N-C-O, baby, 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 yeah